Amigos, ¿cómo están? Yo soy Itzamara Martínez y el día de hoy me vas a acompañar con mi familia a Malinalco. Amigos, Malinalco es un pueblo mágico del Estado de México ubicado al sur de Toluca de Lerdo y a 52 kilómetros de la ciudad de Cuernavaca. Y hablando de distancia, se encuentra a una hora de Ciudad de México. Y bueno, la verdad es que es un pueblo súper bonito. Por aquí ya me encuentro con mi familia. Ya venimos a un barcito que se llama Los Diablitos y yo me pedí aquí un mojito de maracuyá. Y bueno, mi familia también se pidió sus respectivos mojitos. La estamos pasando súper padre y es que la verdad el clima es calurosito, entonces un mojito con hielito está perfecto. Y tan rico que la pasamos al salir del bar, me encontré con esta bebida exótica. Es una víbora que está sumergida en mezcal. Y me comenta la señorita que mucha gente viene precisamente a probar este mezcalito. Y aquí yo súper emocionada porque me encontré esta tiendita como bazar en donde tienen un buen de cosas bien padres, así como antigüedades. Y en especial me enamoré de estas bolsas tejidas de palma y me voy a llevar este chanchito. Y la señora del bazar tan bella que me atendió, qué linda. Y bueno amigos, justamente vamos a ir a buscar una alberquita. Y al paso nos encontramos con este paisaje. Vean qué hermoso, me encantó el río. Yo amo estos paisajes. Venimos a unas alberquitas. Oigan, la verdad es que se ve muy tranquilo. Ya dejamos el automóvil por ahí. Vean este árbol, me encanta, está súper enorme. Hola chiquita. Gracias. Hola. Y vean qué bonito. Ahorita está como que bien solito y eso es lo que me gusta. Tienen tobogán. Ay, qué rico. Un chapuzoncito de vez en cuando pues no hace daño, ¿verdad? Y bueno, pues ahorita yo voy a ir a buscar el vestidor para ponerme el traje de baño. Amigos, y pues ya está aquí el servicio de vestidores. Así que bueno, vamos a cambiarnos. Oigan, y pues yo ya me puse el bikini. Me quité la joyería porque pues no me gusta como que se moje. Pero no sé, como que tengo un poquito de tos y estoy como dudando en si sí meterme un buen rato o no. Pero pues yo creo que sí, miren, por allá ya se encuentran mi mamá y mi cuñiz. Y bueno, pues vamos a ver qué tal, chicos. Vamos a ver qué tan fría está el agua. Miren, y también por aquí hay muchas maripositas. ¡Ay, qué bellas! Aquí atrás de esta malla se escucha como el ruido de un río. ¿Lo escuchan? Y bueno, ya por aquí está el área en donde podemos como alojar nuestras cosas. Bueno, yo me voy a cambiar los tenis. Me voy a poner unas chanclitas y les digo al agua. A ver qué tan fría está. Amigos, mi hermano ya me trajo una cervecita. Está muy rica. Pero les soy súper sincera, a mí antes de meterme al agua siempre me da muchos nervios porque siento que va a estar muy fría. Pero bueno, ahorita ya voy para allá a ver qué tal. ¿Sí está muy fría? ¿Qué pasó? Aquí está mi mamá. Era una hoja. Y se espantó por una hoja. Y ahí está mi hermano. Ay no, la verdad es que sí está bien fría el agua. Pero ya lo voy a intentar. Ya lo voy a intentar. Sí podemos, sí podemos. Y se logró. Ya por fin pude meterme completamente. Es que el agua sí está muy fría, la verdad. Pero ya después como que te aclimatas. Aparte de que sí está haciendo como que calorcito. O sea, la verdad sí. Pero bueno, pues ya se logró. Y ahorita pues vamos a nadar un ratito. Que se van a lanzar por el tobogán. Sí la aventó. Nosotros vimos esas negras intenciones. Amigos, y bueno, pues ya estuve un ratito en la alberca. Aquí en compañía de mi familia. Y ahorita les voy a mostrar un poquito aquí el lugar. La verdad está bien bonito. Me gustó mucho. Y a pesar de que el agua se me hizo muy fría al principio. Después como que me aclimate. No sé, como que el clima se me hizo muy rico. Amigos, y algo que amo cañón de este mundo es la naturaleza. Los paisajes que nos puede presentar. Y miren, yo quiero mostrarles este bello lugar. Qué hermoso. Aunque quiero contarles que el puente sí me daba la sensación como de que me iba a caer. Pero nada, todo tranqui. Vean, qué bello, qué bello. En el laguito pude apreciar algunas tortugas, algunos peces. El cielo se ve súper bonito, así bien azulito. Y más bien, en este lugar puedes como que armar la carnita asada con tu familia o con tus amigos. La verdad es que me gustó mucho. El lugar está algo solitario. Entonces como que es para ti únicamente. Y eso es como que padre, ¿no? O sea, como si fuera exclusivo de ti. Y bueno, por acá está mi mamá. Y bueno, ahorita ya tenemos un poco de hambre. Yo creo que vamos a ir a buscar algo de comer aquí al centro. Esta calle se encuentra justamente al salir de las albercas. Y me encanta porque está súper pintoresca. Hay diferentes puestitos de comida. Incluso puedes encontrar cervezas preparadas como estas. Mira, licuachelas, quitichelas, piñas coladas. Amigos, ahorita ya nos encontramos aquí alrededor de la alberca. Y vamos a buscar algo de comer. Hay varios lugarcitos, pero bueno. La verdad es que ya tengo alguito de hambre. Ya todos tenemos hambre. Entonces ahorita les muestro a ver qué encontramos. Tenemos de haba, frijol, chicharrón. Sí. ¿Por qué alguien pide la mesita, eh? Hay un trapo limpio. Y llegó la hora feliz, amigos. La hora de comer. Yo me pedí este tracoyo de haba. Un boin de mango. Y le estoy poniendo salsita de la que pica al tracoyo. Está delicioso, amigos. Súper delicioso. Y buen provecho, amigos. Y también me pedí esta quesadilla de hongos con queso. Los hongos estaban deliciosos. Y aquí tenemos a un amiguito de visita, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Luchas! Amigos, y como decimos aquí en México, barriga llena, corazón contento. Pero, sobre todo, quiero contarles que yo me voy súper enamorada de Malinalco. Es un pueblito muy encantador. Siento que me faltó conocerlo mucho, pero ya habrá otra oportunidad. De eso estoy segura. Si tienes la oportunidad de conocer Malinalco, hazlo. Te va a encantar. Gracias por haber llegado conmigo hasta aquí. Te voy a estar dejando mis redes sociales. Espero verte pronto. Besitos de cerezas. Bye.